Hola, soy Sao Me Aquí dentro de una cabronza, es brutal ¿Verdad Chao como es? No, esta muy bonita El Verad Chao, tío El Verad Chao, al principio el Verad Chao, ¿cómo sería con eso? Que viejo, queda guapo, eh El próximo directo, alegro Este es el tema, entonces, ¿qué? Este ponselo a ver, ¿qué dice? Te lo pongo y tú me escuchas, bebé